Hola a todos soy Xavi y bienvenidos al canal seguimos jugando a solatorrobo hoy nos vamos a ir a hacer una misión secundaria que nos queda y luego volvemos a bueno volvemos vamos por primera vez a la tierra así que nos vamos aquí primero ya directamente a ver si es la misión cortita que tengo ganas de irme a la tierra vamos a ver flo dónde estás aquí perfecto no están muy lejos pez volador fantasma vamos a ver el infame pez volador fantasma ha regresado es que no hay nadie dispuesto a trabajar en el archipiélago con flujo los mil 400 anillos venga vamos allá otra vez ese pescador couloff seguro que esa historia del pez volador fantasma es una bobada visita a couloff en los acuarios para la siguiente pantalla estupendo y buena suerte pues nos vamos de atrás aquí hola ya suponía que serías tú quien aceptase el encargo couloff viejo lobo del aire de qué va esa historia del pez volador fantasma es el más raro de los peces voladores y sólo aparece en esta época del año pero es demasiado rápido y no consigo atraparlo por favor utiliza tu robot para cogerlo estoy seguro de que puedo conseguirlo lo intentaré genial estás listo ya hombre pues claro podemos hacerlo ahora mismo te indicaré la mejor zona de pesca para cogerlo a ver qué es cuál es la mejor zona uuuh me caché la mano couloff estoy en la zona de pesca bien ahora te diré cómo atrapar el pez volador fantasma presta atención en soy todo oídos el pez volador fantasma puede volar tan rápidamente que jamás lo alcanzarías pero tiene la costumbre de volar en círculos dentro de su territorio entonces sólo tengo que esperar dentro de su territorio y luego atrapar uno cuando se acerque así es sólo se acercan a la isla durante un breve instante tendrás que calcular bien el momento lo intentaré he visto seis ejemplares por la zona vea por ellos o seis muy bien 66 en una zona que no me gusta nada ha visto serán esos peces no me imagino en un pez verde pues se van rápido si me hay vamos a esperar aquí he visto que parece que pare uno a ver gira la cámara mira mira ahí viene ahí viene ahí viene vaya uy aquí había uno vale pues habrá que esperar aquí a verlo venga que venga ya me espero que no me lo tarden mucho en dar la vuelta a ver si era ese mira de cara toma uy vale 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 que es que tengo que darle pensaba que era coger y ya está vale pues entonces ya hemos aprendido cómo hacerlo venga pececito pececito ven pues tengo que coger seis bueno uy porque has hecho a ver ahora me he descuadrado la zona no sé si estoy en el sitio yo creo que no como si espérate que por ahí viene vale tengo uno ha sido fácil no ha sido fácil perdón buen trabajo ahora vea por los otros cinco madre mía cuando me he caído ya la he liado vale ahí hay ese y se pararía en esa en esa piedra no tampoco se acaba de parar ahí viene ese vale gira por aquí vale imagino que esa es la zona a ver primero viremos aquí oh vale 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 sí que pasa por aquí lo ha pasado por encima mío oh ahí está el segundo creo que ayer ya le estoy cogiendo el tranquillo todavía quedan cuatro más vamos a la zona siguiente vale he visto pasar uno siempre me caigo luego de saltar le doy al de al de al de pegar porrazos ha aparecido uno por aquí a ver ha aparecido uno por aquí vamos a ver mira hay uno que para mira para en esa isla vaya lástima bueno ya me espero ya me espero porque cogeré uno el otro que pasa por abajo y va hacia esa isla que isla esa es la siguiente que iremos después de de coger este perfecto ahí va el tercero cada vez cuestan más encontrarlos pero todavía quedan tres más atrápalos ahora lo he hecho bien saltado cuando tenía que saltar vale pues da la impresión que es por aquí venga a ver pececito ha aparecido ver uno por arriba también y ahora parte uno allá al fondo mire el de aquí que a ver si no es aquí me ha dado la impresión que de aquí no es aquí vamos a girar así la cámara para ver un poco más en general hola pues parece que estoy equivocado y ahí se desaparece pues mira vamos a por el que hemos visto aquí que es este de aquí vale ese está claro dónde va a ir y es aquí en me quedo aquí entre las algas que no me vea ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene vale ya van cuatro parece que vuelan a distancia a distintas velocidades sí y el tamaño de sus territorios también es diferente solo faltan dos más vale esto uno por ahí me parece puedo mirar para arriba bueno está la cámara un poco rara vale se va para allí rebota va para allí en esa isla sea uno de los recorridos que hace luego vuelve a ver a esa isla vale esa es la isla vale pues lo espero aquí está claro está claro que viene hasta aquí ven ven que te llena bracito vale ya he visto el otro ya también estaba por la derecha a la izquierda perdón estoy en racha ya tengo cinco solo falta uno para atrapar abre bien los ojos ya lo he visto uy a ver ven para aquí ven para aquí vale me pensé que no lo cogía por fin el sexto ya he terminado bien hecho red ha sido una buena pesca ahora tráemelos suato robo bueno al menos me llevan ellos hola de nuevo he vuelto bien hecho red sabía que hacía bien en aceptarte como discípulo y dale con el discípulo cuando quieras darte cuenta serás un pescador de primera ja 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 nos vemos en otra ocasión vale pues ya está chavales ya nos podemos ir a la tierra para guarda negámoslo uy voy a leche me acabo de metir por las prisas de quererme vamos 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 de ganas destino bueno vamos a revisar pero yo creo que no tengo nada más que hacer lo hicimos en el anterior vídeo misiones ahora en esta nos vamos a la tierra ir ya uli la tierra que es una ballena pero bueno los guardianes de las estrellas capítulo 7 listos destino la tierra bueno no es una ballena la ballena nos 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 lleva ¿no? o como va esto pues justamente a esto denominan tierra me ha ido un templo ahí chavales nos lleva ¿no? ahí nos lleva nos lleva madre mía estaba para bajar sin la ballena ¿sabes? uuuh sale un templo dentro de las nubes gloria perdida tierra ¿esto es la tierra? solo se ven mar y nubes aparte de esta torre quizás sea el último vestigio del viejo mundo ¿espero aquí? quizás sea lo mejor por si acaso entendido en marcha saludos uuuh ¿quién hay? anda es un holograma ¿no? ¿qué pasa? chica rara bienvenido a la torre Futsu ¿este lugar está hechizado? percibo altas concentraciones de nono en la zona somos Juno por favor entra en la torre ¿juno? ¿qué ocurre? puede que la respuesta esté dentro que listo eres beluga tiene razón vamos a encontrarla que listo que eres beluga madre mía ole fíjate tengo un punto creo que ya puedo subir un nivel ya lo desbloqueo 21 puntos porque tengo 21 puntos tantos tengo ya saldría menos vale pues me quedan 6 voy a meter aquí ¿qué tengo? ¿de defensa? ¿tengo algo? ¿de un punto? vale, sí me pone un poco de defensa últimamente la energía me baja muy rápido avanzamos hacia la torre a ver a Jutsu el holograma uy esto se parece al interior del Ares ¿verdad? quizá los crearon usando la misma tecnología sin duda parece que aquí encontramos encontraremos datos de los Titanomachina y eso de ahí que hace cosas ¿me tengo que bajar? ¿en serio? ah, vale es como los pianos pero tecnológicos esto me hará algo vamos a probar ¿eh? vale, sí esto ¿qué es esto? una llave del camino si la colocas en esta base crearás una senda para ti probaré si me dejas venga o sea espera pensaba que me costaría más subirla vale, he hecho un puente eh viento parado otro puntito es esta sala verás parte de la información que deberías saber te recomiendo que proceses visualmente la información antes de continuar que procese la información que vale antes de continuar vamos a que pasa ciberconect esta es esta la marca de de los que son los desarrolladores la tecnología proporcionada por la convergencia hiperinformativa Juno era sorprendente todas las preguntas sin respuesta que angustiaban a la humanidad se vieron respondidas en el acto los cristales eran una nueva fuente de energía no contaminante que pronto sustituyó al petróleo la nanotecnología se aplicó a campos como la biología la construcción la mecánica y otros las tecnologías humanas que se habían estancado recibieron un súbito y renovado impulso hemos visto un primer texto vamos allá por este ciberconect a ver algo más por aquí no hay nada la torre Futsu se encuentra en el continente antiguamente conocido como Australia o no está en Australia esto allí fue donde la humanidad descubrió la primera convergencia y persoinformativa Juno científicos de todos los campos de experiencia del mundo acudieron para estudiar la Juno y la torre Futsu se erigió para llevar a cabo aquellas investigaciones y esto para adelante continuamos investigando más piezas bolas parece que necesito más llaves del camino de las que hay en la habitación vas a tener que usar la cabeza bueno puedo traer las del otro lado me imagino buscarlas las que tenían la información de aquí que además hacen falta ya ya he escuchado lo que me tienen que decir y me la llevo vamos veis ya está esta me la llevo aquí voy a buscar la otra porque veo un interruptor ahí no sé si lo tendré que usar de alguna manera así que ya voy la voy a buscar que lo tengo que haré más tarde totales un momentito lo correcto lo puedes la torre Futsu está en Australia a la vez de que quería que no quería que me tocara estaba pensando en investigar la zona no sé si había alguna cosa no está la bola estaban ya digo estaban ya con alto estaba dentro de las direcciones joder déjame en paz con esto me voy pero escucha no sé si luego se comunicará de alguna manera esto porque hay otro interruptor en el suelo hondo caramba abajo hay un prado florido no eso es una imagen muy realista por cierto es un conjuro asombroso pues se acabó el conjuro ha desaparecido no era más que una imagen vale vamos a volver para atrás un momentito me permite investigar una cosa las que no puedo poner que sabe tonto horror es que hay otro joder es que hay otro sitio para donde ir mira ir allí hay otro sitio como accedo a ese ahora que no se ve espera 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 ahora he pillado ahora he pillado cuidado que ahora he entendido he entendido lo de las formas lo acabo de entender acabo de entender lo de las formas vale si yo quiero esta gira da igual el lado llevo como la pongo la taza da igual lo pongo por aquí vale el puente sale en la misma dirección vale pesaditos madre mía deja de pasar yo quiero quiero esta hora bueno puedo cambiarla por esta bueno queda un poco igual será un poco igual vale ¿llega hasta el final o no? es que no llega hasta el final vale entonces esa ponla esa tengo que ponerla allá al final allí en la punta esa madre mía pues vaya pues vaya esa 3 vale voy a llevar primero esta a ver a ver que dirección coge bien vale bolita no me pegues aquí me llevas ahí pero aquí no hay nada bueno si claro si me llevas es por algo ¿no? ¿de cuánto? ¿de uno solo? buena tela nada más vale me faltaría encontrar la manera de llegar a otro lado claro la recta por narices es aquí en el para llegar al otro extremo pero es que esto gira en la derecha tampoco la gana a ver coge esta aquí está girando hacia la izquierda o sea si aquí la pongo debería girar hacia la izquierda ¿no? aunque las piezas son iguales ah muy bien ya un poco igual a esto otra pieza no he llegado a ver red por favor que vas a morir con la bola y la recta vale la recta ya me la he llevado vamos creíamos que podía ir por los dos caminos bueno pues ya está porque ahí no puedo ir ah no no está la recta aquí le he dejado la recta ahora que me la he dejado ir madre mía que desastre lo siento eh de verdad siento que estés pasando este sufrimiento quieto suéltalo y tú me darás la dirección que quiero pójate las cataprines bueno me puedo ir voy a hacer el camino normal y voy de aquí porque no soy para otra cosa ya porque las rectas no llegan tan lejos madre mía con las fichas de Tetris que antes de estar aquí aquí y te llevo hacia aquí y ya está esto ya lo tenemos no os preocupéis para que me amorejera es la tontuna esta me mía bien los jamones ahora vale aquí esto no sirve para nada si sirve para que sacan bichos que buen momento estos son nuevos esto no se que hacen que tipo de disparo hacen no tienen disparo vale pues ala pues así ya vale no vale salto si hacemos un mal daño y ataco más veces seguidas a ver que veo de que va esto y ya puedo me quiera arriesgar por la coger energía que tengo ¿quiere alguno más? no a ver espiamos suelos no hay nada más por otro lo haya terminado pues seguimos recto es como un ascensor tenemos que subir al ascensor los mandos parecen sencillos bueno espérate pero vamos a rodearlo otro puntito a ver si en otro extremo hay algo esperemos que sí oh que lástima por ahí no puedo pasar pues aquí ala mía que sencillos los 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 mandos sube sube eh no hay nada más por aquí muy bien para grabar si me gusta pues sí me juro tenemos ascensor y puerta ala vaya recorrido hecho pues primero vamos a ir a la puerta luego ya iremos por el ascensor ostras más bloques de estos oh eh se ha puesto en marcha por su cuenta holograma hace mucho tiempo la humanidad había alcanzado el límite aparente de la evolución después se encontró la convergencia hiperinformativa Juno fue un gran paso para la humanidad pero acabó provocando su extinción la super tecnología obtenida de Juno cambió para siempre la vida de la humanidad en concreto la nueva fuente de energía de los cristales resolvería muchos de los problemas del mundo y daría pie a una nueva edad dorada o eso dijeron la economía se derrumbó cuando los precios de los antiguos combustibles se desplomaron otras naciones intentaron apoderarse de los secretos de Juno el mundo se sumió en una guerra de una magnitud sin procedentes en la guerra se recurrió a las armas definitivas salidas de Juno las titanomachinas las titanomachinas hace mucho tiempo los humanos que vivían en este mundo emplearon las titanomachinas y la tecnología de Juno en una guerra global se acabó destruyendo el planeta en el que luchaban qué necios son los humanos aunque nosotros quizás no seamos tan distintos sé lo que quieres decir al fin y al cabo hemos pasado 300 años vigilando este mundo nuestra historia también está abocada a la destrucción no lo sabemos vale, hasta ahí bien y está recto este recto que lo pongo aquí no hará nada no llega hasta el final ¿verdad? pero igual me lo tengo que llevar aquí no hay nada vale, a ver qué dirección coge esto vale podría servir para ahí y si la pongo aquí me sirve para para nada vale entonces está fácil en dónde tiene que ir cogemos palito bueno, antes cogemos esto vale biblioteca central es esto y este puede estar claro para tener que ir aquí que me haga puente y me llega hasta el otro extremo vale muy bien vale necesito que haga recto hacia adelante y luego hacia arriba entonces tenemos qué pieza tenemos que haga eso ya, pero la pieza la tendré que quitar de aquí a ver si me llevo esta yo creo que no me hará la forma que yo necesito es verdad 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 de la buena vale ya hay otra pieza tenemos más rectas esta vale me voy a coger esta y la voy a llevar para aquí y quiero ver lo que hace suéltalo 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 por fa pero se queda en el aire hay otra pieza ahí suelta vale si hay otra pieza espera espera porque entonces este puente del acceso a esa pieza vale y algo más no perfecto entonces esta la ponemos aquí bueno a ver qué dirección coge vale pero vamos a usar el puente vamos a usar esta ahora aquí con lo que nos junta aquí suéltalo suéltalo que tenemos cosas aquí 1 de 2 vale y ahora este puente nos llega hasta el final perfecto seguimos ostras mía hemos llegado donde está la colega pues se lograma todavía pues algo raro como una chica rara bienvenidos descendientes de la humanidad esto es mirrimina el lugar de los arcoiris esta vez es de verdad te llamas yuno no es así si somos yuno pero ese es el nombre de todo el sistema entonces quién eres la humanidad me puso un nombre yur lungur dios de los arcoiris habéis venido por la aparición de los de las titanomachinas y para obtener información sobre tártaros un asunto relacionado es correcto anda así es la aparición de las dos titanomachinas solo es el principio alguien intenta revivir al yuno llamado tártaros y luego a coda coda otro más para forzar la culminación del proyecto coda coda que es eso has dicho que tártaros es un yuno entonces es un arma los yuno no somos armas somos un sistema de información sois incapaces de entender una descripción más detallada vale para explicaros qué es coda he de hablaros del final de la vieja humanidad no fue aniquilada en la guerra mundial ese fue el factor principal pero no la causa definitiva si la guerra se hubiera prolongado más todo el planeta la vida se habría extinguido pero la guerra acabó ¿no? yuno hizo una propuesta a unas cuantas personas en la torre fullsu aniquilar a la humanidad y confiar el mundo a una nueva generación el planeta se salvaría activando el comando de reseteo ¿qué? has dicho aquellas personas aceptaron la propuesta y activaron el reseteo en aquel instante la humanidad fue aniquilada por completo madre mía todas las demás formas de vida se convirtieron en datos y se almacenaron en yuno los contendientes se trasladaron al cielo para purificar el planeta eso explica el origen de las islas en las que vivimos la superficie terrestre se cubrió con nubes de plasma para proteger el planeta y se creó el mundo en el que vivís en la actualidad los datos guardados se usaron para crear nuevas formas de vida en las islas flotantes nuevas formas de vida como vuestras dos razas ¿qué significa todo esto? yo tampoco salgo de mi asombro y no consigo entenderlo entonces ¿qué es Koda? Koda significa continentes orientados para el descenso alineado huevo Koda consiste en hacer que los continentes desciendan del cielo y vuelvan a la tierra los 53 y uno de todo el mundo se marcharon a otras dimensiones y dejaron solo un aquí en la torre Fulsu permanecerán ocultos hasta la activación del proyecto Koda sin embargo como sabéis se ha producido una anomalía uno de los híbridos que se supone que debería permanecer dormido hasta el Koda el llamado Bayon ha despertado Bayon usará los dos titanomachinas para destrozar el espacio y reanimar al yuno escondido en el país bucólico Tartaros Tartaros puede dar la orden Koda a todas las islas del país bucólico cuando eso suceda las islas flotantes se sumergirán en el mar de nubes de plasma lo que provocará la muerte de sus habitantes ¡Oh! ¿Qué? ¡No voy a permitirlo! Hemos determinado que no es el de momento de activar Koda os recomendamos encarecidamente que frustréis el plan de Bayon ¿Pero cómo? Un momento acaban de aparecer tres personas en la sala de terminales los he identificado son Bayon y dos híbridos desconocidos ¡Hostia! ¿Han seguido hasta aquí? ¿Están aquí? En la sala de terminales es posible descargar un gran volumen de datos ¿Puedes detenerlos? No puedo bloquear los datos Bayon es capaz de desbloquearlos ¿Y qué hacemos? La sala de terminales está en la planta de arriba Subid en el ascensor y luego id a la sala interna ¿Somos los únicos que podemos detenerlo? Correcto Gracias por vuestra comprensión Será mejor que volvamos a la sala para coger el ascensor Buah, chavales La que se viene aquí O sea, no podemos descender con las islas como se preveía en un futuro porque si bajamos con todas las islas moriremos todos y en principio eso es lo que quiere Bayon Entiendo eso pero es una poco lo típico del malo lo voy a destruir a todos pero ¿y dónde vas a vivir tú después? Si también vas a morir, chaval Se le pasa la olla a los malos Vamos a grabar aquí Esto puede ser ahora que lo flipaste Flipaste Vamos, vamos Y... Hasta aquí el vídeo de hoy Chavales Igual a la que se viene en el siguiente Seguimos con historia Uf, que las historias más largas Mejor, mejor Yo quería mucha historia y mucho contenido Pues el siguiente vídeo lo tendréis mañana Acordaros No falléis 8 La Pente 45 La Española Tendréis vuestro capítulo siguiente a este Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós a todos